CENTERLIFE PRESENTA ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Para Chuparse los Dedos. Esta ocasión es especial ya que contamos con nuestro primer invitado de estos videos. Démosle la bienvenida a nuestro amigo Héctor Miller. Héctor, Héctor, bien aquí. Puñito, puñito. Puñito, bien, tú, Héctor, ¿cómo has estado? Bien, vale, bien, recién despertándome hace rato. ¿Te fuiste de fiestita o qué? No, estaba trabajando en el estudio. Oh, bien, bien. Oye, cuéntanos un poco de eso. Sé que eres un gran cantante de música urbana, entonces pues platícanos un poco de tu trabajo, por favor. Sí, lo que estamos haciendo aquí directamente en México es creando muchas canciones, howdy. Hemos hecho, literalmente hacemos canciones todos los días y estamos tratando de tener lanzamientos todos los viernes. Ahorita tuvimos uno que se llama La Ola, que está increíble. Ok, ok. Sí, sí, sí. Ya llevamos como cuántas, como seis cancioncitas en la calle desde que empezó el año. Como seis, ok, muy bien. También sé que eres productor. Sí. Entonces, cuéntanos cómo empezó todo este rollo de la música. Mira, yo empecé en la música Audi hace, puede decirte, hace ocho años, pero como hobby. Ok. Era mi hobby, después me voy de Venezuela, yo me voy a Panamá a vivir y hace cinco años digo, bueno, esto es lo que a mí me gusta, ¿entiendes? Ya yo me di cuenta que esa era la que la quería y empecé a estudiar, empecé a nutrirme y empecé como productor musical. Produce muchas canciones para muchos artistas panameños y mi equipo de trabajo hoy en día, que está aquí en México, me llama y me dice, mira Héctor, queremos empezar a trabajar, pero queremos empezar a trabajar aquí en México. ¿Será que puedes venir y apoyarnos? Y vine y mira, ya el resto es historia. Yo estoy aquí trabajando, soltando canciones y también trabajando para otros artistas. No, qué bueno, ¿sabes? Bueno, aquí en México es una plataforma grande para artistas internacionalmente y yo creo que te va a ir muy bien. No, claro. Y nos va a ir bien ahorita cocinando. Sí, bueno, vamos a preparar un traguito, un carajillo de mazapán vamos a preparar. Carajillo de mazapán. Y bueno, tú me vas a ayudar, Héctor, por favor. De uno, no. Vamos a empezar. Primero necesitamos nuestro Jiger. Ok. Y vamos a empezar por poner dos onzas de expresso, café expresso. Entonces, Héctor, por favor, si me ayudas a ponerle dos onzas de café y viértese. ¿Esto es una onza? Estos son dos onzas y el de abajo es una onza. Ok. Dos onzas. Dos onzas de café. ¿Te gusta el café, Héctor? Sí, bastante. ¿Y entonces? Ah, ¿de dónde lo he hecho? Ahí en nuestro Jiger. Ah, el Jiger. Ok. Muy bien. Ahora vamos a echar una onza, ahora de la vuelta, de leche de almendra. Muy sano el asunto, ¿no? Eh, ya me ha gustado más, pero... Sí. Ahora, licor del 43, dos onzas. Ese es... Ahora sí, échaselo completito. Son dos oncitas. Todo, todo. Excelente. Ahora, fíjate, Héctor, vas a abrir el mazapán y lo vas a machacar ahí en el mortero. ¿Cómo que se llama lo que estamos haciendo? Un carajillo de mazapán. ¿Te gustan los carajillos? Sí. ¿Sí? Y ese lleva mazapán. ¿Tú has probado los mazapanes? Allá en Venezuela los comen. Yo la verdad nunca he visitado... Yo no he comido mazapán aquí en México. Ok. Bastante. Sí, sí, son muy tradicionales aquí los dulces mexicanos. Mazapan. Oye, ayer me comí como siete, Paco. Este te va a caer muy bien para relajarte. ¿Por qué, Aguita? Tú dale, tú dale. Bien. Excelente y todo. Muy bien. Ahora le vas a echar una cucharadita de ese polvito que hiciste. Igual ahí el shaker. Excelente. Muy bien. Ahora te voy a pasar los hielos. Excelente. Y viene nuestra parte favorita que es... El shakeado. Sí, dale bien para que no vaya a explotar. Duro, duro. Excelente. Ahora... Duro, duro para que saque espuma. Es la idea. Flo, flo, dale. Dale, dale. Sal. Exacto. Excelente. Ahora... Échale unos hielitos. Ahora sí que a tu gusto, échale hielo ahí al vaso. Ok. Bien. Bien. ¿Hielo era entre el vaso o afuera? No, no, no quería ser parte del trago ese hielo. Excelente. Ahí está, sí, está bien. Y bueno, y ahora pues, ahora sí servimos. Capitadura. Ya que tenemos aquí nuestro carajillo. ¿Has visto al chef ese del meme que le hace así como el... Biceo? Claro, yo lo sigo. Tienes que echarle mazapán. Mazapán. Mazapán, ¿eh? Sí, sí, sí. Para terminar. Excelente. Le quedó bueno, ¿eh? Se ve muy bien el carajillo. ¿Quieres probarlo? Claro. Adelante. ¿Qué tal Héctor? ¿Está? Pues como para postrecito, ¿no? Para... Está buenísimo. Invita a nuestros amigos donde te pueden seguir, donde te pueden escuchar. Me pueden seguir en todas las redes sociales. Estoy muy activo en Instagram. Más que todo en TikTok como SuperHectorMiller. SuperHectorMiller es la página web. SuperHectorMiller son todas las redes. Y en todas las plataformas digitales como Héctor Miller. Ahí están todas las canciones, bro, que estamos sacando constantemente semanal. Y bueno, espero que se las disfruten. ¿Y qué viene para Héctor Miller ahora ya? En el 2020. Bueno, yo creo que nos ganamos cuando uno, como tres Grammys. ¿Sí? Ok. A mí mal me suena bien, ¿verdad? No, yo decía, ¿qué planes tienes ahorita? ¿Qué vas a sacar? Ahorita vamos a sacar. Yo espero realmente poder sacar un álbum este año. Estamos trabajando en eso. Tengo de hecho un proyecto brutal con Dani Torres que viene muy pronto. Con Dani que te ha resultado tomándose un agüita. Saludos, saludos. Al buen Dani. Al buen Dani, sí. Viene eso, viene el álbum. Espero, el álbum con Dani Torres es un EP que está increíble. Y espero sacar también un álbum mío, como un proyecto. Y muchísimas canciones, vienen muchísimos singles que ya tenemos preparados para empezar a la calle. No, pues suena muy bien. Sigan a nuestro amigo Héctor Miller. Y pues escúchenos, síganos en redes sociales también. Pues nos dio mucho gusto tenerte aquí en esta sección de cocina, Héctor. Claro, mi hermano, agradecido a ti por el espacio, por prestarme tu área acá para darle a todos tus sintonizantes. A nuestros... A todos los escuchas, aquí que se disfruten mi música y que tengan la oportunidad de vacilar con Héctor Miller. Yo me puedo tomar esto. Sí, sí, es tuyo, es tuyo. Muy bien amigos, pues esto fue todo y pues nos vemos para la próxima. Sí, 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 sí.